Hola a todos, así de perfil es un poco raro el presentar. Ella es Lola y yo soy Nubia, son dos amigas que vamos a interpretar un poema que se titula Cicatrices. La compañera que ha salido antes, que se llama Victoria Olaria, creo que era que era recordar, hacía visión a esas cicatrices de los árboles y quizá con este poema lo que queremos representar es ese recorrido vital, esos acontecimientos que nos marcan y no solamente escondernos, no esconderlos sino incluso hacer bala de ellos porque forman parte de nuestra historia y hacen que seamos lo que somos en la actualidad. Es un poema que se pierda pero que está siempre vivo como el camino de la vida. Entonces lo empecé hace como dos años y le voy metiendo, lo voy modificando y bueno, en esa medida es un poema que está vivo, aunque aquí lo interpretemos y parezca que está cerrado. Se titula Cicatrices y espero nos guste. Dos puntos de sutura aquella vez que a cinco milímetros de ti me asomía el abismo y le compré un paracaídas. Nueve puntos de sutura cuando te llamé y no estabas y todo se volvió la oscuridad y tuve que ser luz. Trece puntos de sutura aquella vez que quise hacer volar mis sueños y me cortaron las alas o eso pensaron. Dieciséis puntos de sutura cuando expiraste y yo inspiré un papel equivocado y me disfracé de otra. Veintisiete puntos de sutura aquella vez que me miré al espejo y no vi nada y tuve que improvisar. Treinta y cinco puntos de sutura cuando tomé distancia para no morir de mí y expiré mis pecados. Treinta y nueve puntos de sutura cuando por fin pude dar vida y dar la cara y abrí la caja de Pandora. Treinta y nueve puntos de sutura cuando comprobé que no te interesaba y permanece a tu lado y aprendí a quererme. Treinta y nueve puntos de sutura cuando por fin me concedió el derecho de ser mía y desplegué mi mis alas. Así, una Frankenstein desfasada, una carada de los cojones, luce cual varón de sus cicatrices, porque si no creyera en cada vida no encontraría las respuestas a mi propio canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!